Hijo, no agarrame la mano Dime que vamos a estar juntos por el resto de nuestros días Dime que esto va a estar bien y que además lo que ha pasado no fue culpa mía Me di despiértame de este sueño que se pierda en mi alma entre tu hipocresía Te di todo pa' llenarte y te guíe para mí una calcaza vacía Nena dime la verdad, ya deja de mentirme Ya miro a los ojos y no sé lo que me hiciste tú Lo que me hiciste tú Deja de dañarme los días, me los hace grisir Me dijo a mí mismo que te odio y que no es chiste, no Y que no es un chiste, no Yo no quiero saber nada de ti, pero no si te haga extraño Que cuando la luz se apaga tu recuerdo me hace daño Oh baby, grab my hand, don't tell me that you love me Said we'll be together for the rest of our life Of our life Everything will be okay, baby, don't you worry Everything will be okay, baby, don't you worry Me up from this awful dream where my soul cares, lost to you In your hypocrisy In your hypocrisy In your hypocrisy In your hypocrisy